Me piro muy fuerte Vale, me estaba como congelando, eh O sea, lógicamente será porque es de noche, ¿no? Si me quito la antorcha, sí, sí, entro en congelación, vale ¿Me están siguiendo? No, pero le he dejado lo de vida ya, o sea Uy, sí que me están disparando, eh ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es esa mierda, tío, que hundea? Sí, ¿qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy os traigo Pal Wall, Pal Wall, vale En principio no tenía, ni tengo intención de hacer una serie de esto, pero bueno Hoy día 19, vale, viernes 19 que es cuando estoy grabando esto, pues ha salido este juego y he dicho, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer un especial para mi cumpleaños que es el miércoles 24 que es teóricamente cuando vais a estar viendo este video, y como sí me considero bastante fan de la saga de Pokémon, aunque esto no tenga nada que ver directamente con Pokémon, pero sí que bueno, ya sabéis cómo mencionan este juego ¿no? El Pokémon con pistolas y metralletas y cosas así, y con humanos bueno, pues lo vamos a probar, ¿vale? Voy a probarlo no creo que de para serie igualmente lo estoy poniendo al mediodía, que es el espacio este para poner cosas que, bueno, me apetezcan ¿vale? Para no interrumpir las series de la noche, que son lo que realmente quiero traer bien al canal, así que mira, simplemente me voy a cambiar de sitio vamos a ver para lo que da este juego y yo que sé, si os gusta o os deja de gustar, lo que sea, pues igual hasta traigo serie, de momento no creo que sea así, pero bueno, hay que ver lo que ofrece el juego, ¿vale? Lo mismo si es posible de momento me cambio de sitio y empezamos le vamos a dar aquí a iniciar partida crear nuevo mundo, voy a hacerlo así porque, a ver, es que he visto que tiene modo multijugador multijugador con código de invitación esto supongo que será para jugar concretamente con ciertas personas en principio quiero jugar solitario así que vamos a hacer esto y ya está eh, nombre del mundo palpagos island mismamente, es que me da igual vale, a ver, cambia el nombre de tu personaje en principio no voy a hacerlo eh, predeterminado, ¿qué es esto? vale, nos dan unos presets, ¿no? la verdad es que me da un poco igual lo vamos a dejar así, ¿vale? solo le he cambiado los ojos ¿vale? para que tenga el fondo negro que me parece súper chulo y ya está, es que me da igual me da igual, vamos a ir con esto y ya está, iniciar partida a ver de qué va esto ya has creado a tu personaje ¿quieres iniciar la partida? una vez, sí, me da igual supongo que no puedo crear más después ¿o cómo va el tema? para otros, para el multi, por ejemplo vale, empezamos tenemos a Bullpix a, hostia ese, ese pollo no es son los cucos son los cucos del, del del, ¿cómo se llama? este, del Zelda, coño vale que hay aquí, una tablet las torres son la clave las tres como que contienen la verdad o algo así, no sé no entiendo muy bien ya está, te levantas aquí te miras a ver, tengo un pequeño problema con este juego joder, se va, va como fluido, eh no le he cambiado nada va bastante fluido ¿qué es este ruido? ¿qué es este puto ruido, tío? estoy escuchando aquí una mierda y me estoy rayando no sé qué es esa mierda vale, a ver una cosa entonces el juego va de puta madre, tío o sea, estoy flipando me pensaba que le tendría que bajar un poco los gráficos o algo pues no, no, va bien la madre que los parió mira el plagio a la barra de temperatura de, de Breath of the Wild colega ahí al lado de nuestra vida eso es literalmente Breath of the Wild a ver, este juego este juego tiene pinta de haber bebido de muchos otros juegos, eh ¿esto qué está sonando? ¿dónde está? ¿qué es la estatua esta? ahí tenemos un bicho ya, eh ¡ojo! ah, lo que está sonando es ese puto cabronazo que es gigante ¡Dios! a verlo míralo chiquipi vale, a ver algo que me escama un poco de este juego es que, como veis el entorno está como hecho medio a lo realista pero nuestros personajes y los bichos están como hechos rollo cartoon entonces a mí no me no me acaba de molar ¿vale? este este estilo doble aquí de de gráficos que nos han puesto ¿eh? mundo realista entre comillas salvando las distancias eh junto a bueno, pues esto diseños cartoon de personajes es que es como que están fuera de lugar o esa sensación me da a mí ¿qué es esto? teletransporte desbloquear puntos de tecnología obtenidos uno muy bien vale, vamos allá aquí hemos visto una persona superviviente del equipo de exploración hablar F ojo, tiene una escopeta poca broma ya me está amenazando ¿eh? has naufragado aquí hacía tiempo que no me cruzaba con alguien que no liera a Pal Pal igual Pokémon ¿vale? lo vamos a empezar a a llamar Pal a los Pokémon a los bichejos esta isla es un infierno las personas que llegaron conmigo ya no están entre nosotros los feroces Pal no dejaron ni uno con vida espabila o no durarás ni dos días podría compartir contigo el mínimo indispensable de suministros pero para sobrevivir tienes que adquirir fuerzas vale muchas gracias eh pero me has dado algo entonces a ver si uy, cuidado un palo un palo aquí he visto un palo pone madera bueno, me la llevo allí era una misión allí arriba tenemos tutorial eh por favor podéis dejar de pero por qué suena todo el rato tío la estatua esa dios santo que tedioso cállese que es esto una esfera pal me la llevo ya puedo capturar un Pokémon cativa vale es una especie de Meowth ¿no? sí, es como un Meowth así arrosado no sé vale, me gusta me gusta puede estar bien si es tipo normal pues bueno, es que no sé si va por tipos esto de los Pals también supongo que sí que habrá una tabla de tipos vale, aquí ya nos escucha la mierda la estatua joder qué coñazo eh, veamos el tutorial abre el menú de opciones con Escape para consultar la guía de supervivencia vamos a darle ya guía de supervivencia le doy vale ya sabemos que tenemos ahí los tutoriales eh, ya esto lo miraremos o lo miraré yo por mi cuenta abre el menú de construcción con la B selecciona mesa de trabajo primitiva y elige donde quieres que se construya vamos a probar esto mesa de trabajo primitiva y bueno este parece un buen sitio ¿no? tenemos ahí una oveja rara necesito dos de madera y tengo catorce vale y lo construyo con el botón izquierdo ok y ahora que hace ah, vale como que lo deja ahí marcado donde tiene que estar y yo tengo que acabar de construirlo ¿no? a mano sí, correcto esto me suena de otros juegos también no sé de cuál ok hecho bien ¿qué más? para desbloquear esfera PAL abre el menú y acceda a la sección de tecnología el menú está en la escape tecnología sí, escape tecnología ah, vale ya veo esto me recuerda a ARK por alguna razón no es un juego al que yo le haya echado demasiadas horas el ARK pero me recuerda bastante a eso que simplemente por cada nivel tienes cositas para ir desbloqueando y tú escoges cuáles en función de los puntos que tengas ¿dónde tengo mis puntos? aquí abajo puntos de tecnología 7 fragmento de paldium y 3 piedras madera ya tengo vale ¿dónde saco el fragmento de paldium? no lo sé pero me voy a hacer un garrote de momento dame un garrote por favor trabajar o sea tengo que hacerlo yo personalmente aquí ok esto es una aquí va a haber esto es como una piedra ¿no? aquí hay piedras vale perfecto ¿y se me puede romper el arma? no lo tengo muy claro vale ya tengo 3 piedras ahora tengo que buscar un mineral PAL de estos dame más madera por favor gracias a ver toma cuantazo ok parece que esto va si mantengo pulsado lo pica todo el rato no está saliendo nada o sea fragmento de paldium ahí está vale se tiene que hacer manualmente bien vamos a hacer el pico y lo que había que no he visto que es lo que había al lado el pico ya no puedo porque me faltan piedras y la antorchita vale me voy a esperar para la antorcha porque me estoy quedando sin madera si la antorcha por ahora paso voy a hacerme el pico aunque no descarto que la antorcha sea necesaria en breve única y exclusivamente porque imagino que habrá un ciclo de día-noche en este juego muy bien aquí lo tenemos pico para esto necesito se puede hacer esto también porque no me deja hacerlo haré las dos cositas vale porque bueno creo que es imprescindible no tener una herramienta para cada tipo de de recolección no de mundo o sea quiero decirte esto me viene a mi del seven days to die este tenemos nos faltan cuatro maderas y tres piedras pues vamos a probar el pico como cambio de arma vale con la rueda del ratón vale entonces yo ahora que ahora saco piedra por cada picatazo que hago y encima me salen fragmentos de pallium también vale hostia que susto me ha dado eso tío no me lo esperaba estaba bien parado vale mineral metálico me ha dado también bueno mira de momento sabes lo que vamos a hacer me voy a pillar mi mazo y le vamos a dar aquí un poquito de hostias a la madera para que me den más madera ok estoy seguro que ya soy capaz de hacerme la chita muy bien vamos a hacerlo y aquí tenemos el hacha parece un hacha un poco rollo vikinga te diría a ver mira eso madera saco le hago mucho daño al árbol este árbol se puede romper o sea quiere decirte vale bien bien claro lógicamente esto se tiene que acabar cayendo en algún momento muy bien que más tengo que hacer vamos a escoger ya cual queremos queremos el miauz no lo quiero el miauz este rosado es que está lleno de miauz rosados ojo hay daño por caída yo me imagino que si no bueno si lo hay de momento no lo he notado mucho yo cuco o el miauz es que no lo sé le voy a dar de guantazos y me dice que tengo que tirar con la Q la esfera ok vale ya lo he visto venga amigo toma un poco vale otro poco ya está no le tiro más 100% de ratio de captura lo suelto ah mira uy que animación es muy fluido el puto juego estoy flipando el principio de la leyenda me ha salido un logro ahí en mi cara por cierto digo que no igual no da para serie esto porque es que en el fondo solo hay 10 logros y acabo de desbloquear uno tirando una pokeball ¿me entiendes? o sea bueno un poco curioso el tema yo supongo que aquí la gracia del juego es bueno como todos los juegos de este tipo de supervivencia ¿no? un poquito construir tu base y hacer cositas vamos a ver entonces construye la caja PAL en un hueco libre en esa zona se establecerá tu base ojo o sea que tengo que hacer mi base ya por huevos ¿dónde hacemos mi base? vamos a poner la mesa PAL esta ¿dónde la pongo? parece que requiere como más espacio ¿no? vale y aquí es como el almacén ¿no? y yo puedo decir mira este se vaya para aquí dentro de momento me vuelvo a quedar al pollo este ah y la base es como un teletransporte ok usa comida para saciar tu apetito tengo comida esto es comida no me jodas me estoy comiendo los pals esto es carne del chiquipi este el que he pillado ¿no? la consumen con gusto ojo a ver me la voy a comer ¿cómo se hace esto? acá ya le puedo dar le puedo dar de comer al bicho este al pollo la propia carne de pollo canibalismo me lo he comido yo y me ha subido el hambre vale ok y ahora ¿qué pasa? esa misión se me ha completado sin más ok entonces los bichos estos que me han dicho que tengo que capturar ¿cuáles son? cativa o sea tienen que ser son las ovejas o como el tema si tengo que capturar ovejitas vale a ver entonces ¿le puedo tirar a la gallina? le voy a tirar a la gallina esto se hace con la E ¿no? vale pone huevos ¿cómo que pone huevos? si lo envías al corral para ganado a veces pondrá un huevo o sea es la habilidad de mi bicho vale ¿qué más? ¿por qué huye de mí? vale y lo devuelvo a la bola con esto pero entonces ¿este me va a ayudar? ¿a pegar? ayúdame un poco amigo venga ¿le pegas o no? si está como en combate ¿no? ah ojo vaya guantazo le ha pegado vale uy 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 se ha estuneado a ver a ver primero dame mi bicho ya porque este está muy low ojo que ataque más guapo un desenrollar bueno no me mola mucho porque se marea vale tómalo y ahora ¿cómo se hace esto? ¿tiene 100% de ratio de captura? ok bien se está haciendo de noche como he dicho ¿eh? o sea que bueno me gustaría realmente hacerme la antorcha pero es que no veo una mierda que bueno no sé cómo es la antorcha pero mejor que esta basura que no se ve una mierda tío estoy flipando vale antorcha portátil venga ahí hombre se ve un poco mejor sinceramente vale y esto esto es mi base ¿no? esto que rodea el círculo este vale vamos a ver si encuentro alguna ovejita más y ya estaremos de la misión mirad los como duermen por la noche que guapo tío a ver este bicho joder parece un murkrow o un honchcrow me gusta un poco creo que lo voy a pillar ¿eh? me gusta un poquito eh te voy a tirar esto toma amigo uh tiene mucha defensa este pavo ¿eh? este pavo tiene mucha defensa uy me están me están tirando mierdas ojo vale a ver eh quiero el garrote por favor tómalo vale amigo venga uy que mal se ve tío no veo nada vale que venga este hacia aquí me voy a poner la antorcha para ver un poquito mejor bien ojo pero como se esquiva vale dame esto venga ok 70% un poquito más va ok se ha escapado no me importa una mierda no tengo más esferas ah no tengo más esferas y me está a punto de matar me piro me piro muy fuerte vale me estaba como congelando ¿eh? o sea lógicamente será porque es de noche ¿no? si me quito la antorcha sí sí entro en congelación vale ¿me están siguiendo? no pero le he dejado lo de vida ya o sea uy sí que me están disparando ¿eh? ¿qué es eso de ahí? ¿qué es esa mierda tío? que hundea a ver claro por la noche salen bichos distintos ¿no? the dream qué guapo qué guapísimo voy a pillar esferas palo o sea quiero capturar bichos ya está me está empezando a molar solo por esto vale a ver he construido ya algunas esferitas vale voy a intentar capturar a este bicho lo que no sé es si yo puedo tirar no los tengo que tirar todos a la vez ¿no? o sea por separado ¿cómo voy a intentar pegarle a este bicho? creo que me va a hacer mucho daño me puede matar se está como riendo vale me ha escupido mierdas ojo le ha quitado 200 este bicho es peligroso ¿eh? ¿cómo se esquiva? vale con el control no me gusta mucho esquivar con el control pero bueno vale me escupe al menos es sencillito vale el bicho porque me tira cosas muy concretas ¿no? algo así ok mi pal creo que se ha ido a tomar por culo ¿qué ha pasado? ¿dónde se ha ido? ah ha hecho como un esquive ¿no? vale a ver ¿cuál es el ratio de captura ahora? no lo puedo mirar no lo puedo mirar vale me esquivo cosas toma amigo se río un poco me encanta este bicho oh me ha dado a eso me ha quitado como hambre vale fuera por favor yo creo que a este no lo voy a poder capturar ¿no? tiene como mucho nivel para mi no lo como se ríe que mono tío me encanta cuidado no quiero pegarle por favor al otro vale me llevo de momento mi pal uy me ha sacado un vida ahí ¿eh? vale a ver muchachote ok tómalo esto rotura de arma le tiro esto ya casi la palmo vale venga entra 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 sin más si no te tiro más bolas una más venga vale 99 100 ya está entra oh de lujo de lujo tengo un bicho nuevo a verlo o sea lo capturó es de nivel era de nivel 7 el mío porque este sale de nivel 5 al llevarlo contigo aparecerá cerca de ti se sumará a tu ataque no sé qué vale bueno hemos pasado la noche hemos podido capturar el de Adrimeste que me gusta más que el Honge Crow que hemos visto ¿vale? y hemos empezado con mi base por ahora te diría que hemos visto suficiente también he aprendido la receta del arco pero me faltan cosas es un juego mucho de estar bueno pues eso avanzando con la base etc así que no veo más remedio cuidado cuidado tenemos comida puedo hacer una fogata también con madera y una cama me falta madera para todo vamos a antes de acabar el capítulo vamos a tirarle a saco a las cosas que me faltan de madera y las hacemos y ya dejamos un poquito la base hecha me encanta este bicho volador tío míralo que guapo que guapo tío a ver te voy a decir que el juego está bastante chulo voy a jugarlo por mi cuenta vale un poco al fin y al cabo estoy en un mundo fuera de online y si algún día os traigo una serie de esto pues que sea online ¿no? con más gente pues yo que sé por probar por probar a ver cuál es la experiencia online de esto igual hay pvp no lo sé no lo sé ya lo veríamos de momento mira he pillado mucha madera llevas demasiado encima eso significa que me voy lento ¿no? sí vale es que este juego es muy arc voy a hacer aquí la fogata porque bueno pues hace hace frío por la noche tío o sea me interesa a mí tener fuego vamos a ay puedo construirlo lo está construyendo el pal tócate los huevos ha sacado un martillo míralo dios a ver yo supongo que lo hago más rápido ¿no? sí bueno si le ayudo parece que sí que se hace como más rápido un poquito peligroso este fuego al lado de la mesa de construcción pero bueno está bien receta y puedo cocinar carne y vallas y cosas vale carne del bicho este la cocinamos a saco vale cantidad 10 ah tengo que mantener el pulsado para trabajar también ah cuidado mira 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 la animación ¿eh? saca una una paella y se pone ahí a saltear la carne la madre que me parió tío como mola kebab de lambal es que esto es surrealista tío te pillas unos bichos para que sean tus aliados pero te los comes o sea esto esto va más allá de Pokémon ¿eh? te estás comiendo los Pokémon que no sé me parece muy raro vale entonces ahora tengo aquí la carne esta que que bueno pues me la doy de comer a mí mismo ¿no? joder casi me llena tú increíble ¿qué haces en el agua amigo? ¿tienes calor? a ver como se nada vale está bien está bien no me parece mal el nado supongo que te puedes acabar ahogando señor usted es que yo no sé cómo se habla con este pavo sinceramente vale un poco rara esa subida pese a las animaciones que puedan ser un poquito raras o lo que sea el juego me parece que está bastante bien y le vamos a echar por lo menos por mi parte le voy a echar un rato yo yo por mi cuenta vale y lo he dicho más adelante tal vez os traiga serie si es que os gusta este primer capítulo que no creo que haya pasado nada demasiado relevante más que bueno que nos hemos encontrado con este bichito ¿vale? que yo lo veo muy mono la verdad vale y pues eso ya me diréis que os ha parecido y felicidades para mí por ser mi cumpleaños y hacer este especial muchas gracias gracias a todos a los que me felicitéis que bueno me imagino que lo vais a hacer y si no lo hacéis pues tampoco pasa nada porque no soy nadie yo más que un youtuber pequeñito dejad un like si os ha gustado también os podéis suscribir me ayudaría mucho gracias por ver el vídeo pasivo